hola chicos cómo están aquí un día me llegó un paquete no sé qué pedí pero me llegó llegó roto hoy día vamos a averiguar qué hay en la bolsa se murió la y esta era la bolsa pero no sale tan bien esta bolsa aquí la agarramos la dejamos aquí con cuidado conectamos esta cosa y la conectamos listo se me rompió el cargador ok ok esta es la máscara que supuestamente de mi canal bien yo creo que ésta se crea que iba a ser más ok vamos me voy a probar la máscara un cortecito maldito corte ahí ya me gusta la máscara y bien si hace calor en esta bolsa voy a traerla que no saque foto esta cosa ok esto es lo que prometí ok no importa que ya me llegó este paquete y ahora tengo que ordenar esto ¿qué onda? ¿me gusta la bolsa? uy esta cosa da calor ¿qué es lo que me voy a darle malo? YETU